Música Siempre al centro, buscando aparcamiento Dejándolo en el mejor texto, siguiendo al objetivo Lo apuñalo, surgen los putos recuerdos Hoy no se come y solo se cocinan versos Te suelto ideas, creo canciones con diferente tempo Que ya no estoy pa' cuentos, te escribo mi vida Y paso a la acción con diferentes argumentos Hago y deshago, te jodo, pero te quiero Litros y canelos pa' aguantar en pie Que ni me encuentro, que ahora me medico con otro prospecto Lo guardo dentro, rindiendo culto a lo que ya me he dicho Intento hacerlo, nada es tan fácil Pero sigo en ello, la palabra como escudo Los días se van por el desagüe La vida me sabe a una puta mentira Que me escupe en la cara, trabas o montañas Jamás le pille el truco Desayunando, vaso que el café Viendo el panorama, pensando en lo que falta Mente insana, presa de la tana Jugando a hacerme dormido La rueda no para Libertad o falsa ataraxia Ya no hace gracia esa cara Otro tema, otra calada Mañana empiezo a cambiar esta mierda Mañana, mañana La luz del faro solo alumbra a quien se acerca Soy el pieza que se ríe de la vida con cerveza Soy mis deudas Soy el que tropieza siempre con la misma piedra Pero no pierde la fe en su meta Que ni me encuentro Que ahora me medico con otro prospecto Lo guardo dentro Lo guardo dentro Lo guardo dentro Lo guardo dentro Noche sin freno Ganas de ahogarme entre excesos Esta mierda de cantarse Subiendo desde abajo Arrancándonos los puñales Supliendo el dolor Regalando el arte al aire Subiendo desde abajo